...de líneas IGME, liderado por UNICEF, sostiene que de continuo a las tendencias actuales se producirán 19 millones adicionales de decesos antes del 2030. La frecuencia de muerte fetal varía, pero los casos de muerte fetal antes del trabajo y el pago representan más de la mitad de los casos.